Sí, pero bueno, muy contento, muy contento porque creo que nos han pasado muchas cosas desde el partido que nos tiene que pasar ahora, hemos tenido problemas iniciando un rato, lo hemos sido capaz de resolver bien, sobre todo en la segunda parte, yo creo que hemos mejorado y bueno, nos ha faltado lo último, pero creo que en general hemos dominado el juego y bueno, hemos visto muchas cosas desde que estamos entendiendo. Bueno, insisto en el tema del gol porque estamos en unas circunstancias en las que sabemos que estamos esperando precisamente a los especialistas, hoy es un paradigma claro que se puede utilizar, con delanteros con acierto, se agazan en el partido. Bueno, hemos tenido un montón de situaciones, hemos tenido dominio, hemos tenido la pelota, hemos tenido la pelota en zonas buenas, no hemos tenido muchas situaciones cerca del área y bueno, claro, bueno, esperamos dos delanteros y bueno, pues sabemos que tenemos que tener un poquito de paciencia, pero evidentemente creo que nos ayudará, claro. Y por parte de la última, también del mismo tenor, atrás, hay que también ser sólidos atrás, una única disfunción de las poquitas ocasiones que ha generado el rival, significa un gol que te acaba derrotando. ¿Cómo analizas ese juego de algo? Sí, estos son áreas, eso lo decimos a los jugadores, estos son áreas, al final vamos a intentar combinar el juego, eso pasa de área a área, pero lo que determina los resultados son lo que pasan las áreas, y hoy las dos áreas pues no, bueno, no hemos sido eficaces y tenemos que mejorarlo, pero creo que el gol es evitable porque es un balón, un buen balón a la área, pero hay un remate fácil, hay una segunda jugada fácil y después un paradón de Cristian, y creo que, bueno, pues que tenemos que ser mucho más agresivos las dos áreas. Hola, buenas noches. ¿Estás tuya? Sí, sí, sí. Nacio Martín, del Periódico de Aragón, has probado hoy con Buff ahí en el mediocentro una situación nueva, no sé qué conclusiones has sacado, si verdaderamente esa posición es lo que más te preocupa de este canal cuando llegue la Liga, cuando llegue la verdad. Bueno, pues sabéis que Ñigo, Guti y Zappa son duda y estoy dándole vueltas a la cosa a ver qué solución encontramos lo mejor para el inicio de la Liga, porque hay, bueno, son tres jugadores que van a volver y no sabemos si van a llegar a esa jornada primera o a las primeras dos o tres jornadas, entonces, bueno, tengo la pretemporada para hacer pruebas y en ello estoy, es el año pasado. Termino jugando muchos días Javier Ross, con Javier Ross ya sé el funcionamiento que va a haber ahí, con lo cual, bueno, no necesito verlo tanto y en cambio, pues Diego, Albert, Torres o Oliver hoy, pues son cosas que quiero ver, bueno, por tener alternativas y en eso estamos, nueva pretemporada. Por suerte sirve para eso, para hacer pruebas porque el resultado no es tan importante y en ello estamos. Bueno, nos sacaremos las conclusiones que tenemos. Ah, vos te preguntabas si tenías alguna conclusión porque ahora es un poco raro, nos hace un poco raro, bueno, te hemos visto a Oliver muchísimo para adelantar. Sí, pero él ya jugó antes en el pasado en su país en esa posición, bueno, quería verlo y, bueno, ya te digo, una prueba más, sacaremos conclusiones porque el objetivo es el que repito siempre, que ya la jornada 1 de Liga, Ponto, Régono, Fama, Onda, preparados y que yo pueda estar, tener la mejor información posible de mi equipo. Sí, muy bien, gracias. Gracias.